¿Cómo estuvo? Fueron muchas participantes, catorce en total. Estuvo muy difícil la competencia, pero pues, aquí estamos. ¿Sí? ¿Estás feliz de que ganaste? Sí, mucho. ¿Qué te hicieron en tu casa? También me felicitaron mucho por eso. ¿Cuántos años tienes? Estás muy chiquita, ¿no? Diecisiete. Diecisiete, estás súper chiquita. Oye, Sara, lo interesante de este asunto es que justamente hay un sector de la sociedad que ve estos concursos de belleza como algo superficial, como algo que no tiene mayor trascendencia más que el de, digamos que de presumir la belleza de una mujer, ¿no? Y en este concurso hicieron algo muy interesante, ¿no? Con una de sus compañeras que tiene una discapacidad visual, es ciega, y ustedes juntaron a través del concurso este, pues, recursos para comprarle una impresora, ¿no? Así es, este, nosotros hicimos este evento con el fin de ayudar a nuestra compañera Montse. Sí. Y, pues, la impresora Brailler, perdón, este, cuesta aproximadamente entre quince mil y dieciséis mil. Ajá. Y, pues, nosotros juntamos la mitad. Sí. Así que estamos viendo para conseguir lo demás. La otra mitad todavía no saben quién la va a poner. Pues, estamos viendo entre las empresas y la escuela y todo eso. Ajá. Pero, pues, si alguien gusta ayudarnos, estaría más que perfecto. Sí, todavía se reciben donativos, ¿no? Sí, por supuesto. Excelente. Y, Monse, ¿qué dice de este gesto que tuvieron con ella? Pues, también está muy contenta de que ya va a poder tener sus libros de la escuela en braille y va a poder entenderlos mucho más fácil. Sí. Sí, porque de repente resulta, pues, difícil, ¿no? Para ellos, este, mucho más difícil que para cualquier otra persona que no vive con discapacidad tener acceso a la misma educación que nosotros tenemos, ¿no? Así es. A ver, este, y cuéntanos un poco de ti, este, Sara, ¿de dónde eres? Este, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus prioridades, tus objetivos? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué vas a seguir estudiando? Todo eso. Pues, yo soy de Ponzi. Ajá. Y, pues, ahorita estamos estudiando en bachillerato general, en la Eremso. Ajá. Pues, ya cuando termine la Eremso, no sé todavía qué quiere estudiar. ¿Y qué vas en quinto? Sí, apenas pasé a quinto. Sí. Entonces, ya te falta. Sí, mi idea es derecho, pero pues ya se va a ver con el tiempo, sí o sí, ¿no? Claro. Y, este, una frase que está en tu Facebook que me llama la atención es que dice, no todas las princesas buscan un príncipe, ¿no? Así es. Entonces, hay otras princesas que buscan otras princesas. Otras princesas, así es. ¿Cómo es eso? A ver, platícanos. Te digo, tú que eres una reina de belleza ahora. Sí. ¿Cómo lo vives? Pues, me gusta mucho, pero pues sí es muy difícil que las personas en ocasiones me crean, por el hecho de que acabo de ganar un concurso de belleza, pero pues no por eso significa que tengo que ser como la típica reina de belleza, que le gustan los príncipes. Claro. A mí me vienen gustando más las princesas. Sí, sí, sí. Oye, pero estás rompiendo paradigmas, porque no es común saber que una reina de belleza pues quiera otra reina de belleza, ¿no? Sí, es difícil de creer, incluso escuché comentarios de compañeros que decían que es imposible que yo fuera lesbiana, porque si así fuera no estaría en un concurso de belleza. Claro. Pero los oye y gané. Porque pasa, pasa justamente estos paradigmas que te digo que estás rompiendo y que por lo cual nos interesa mucho que nos platiques tu historia, porque muchos creemos que los homosexuales hombres son femeninos, ¿no? Y así tienen que ser y así tienen que actuar en la vida. Y que las homosexuales o las lesbianas tienen que ser masculinas, ¿no? Y no necesariamente es así. Hay hombres homosexuales que son muy masculinos, ¿no? Y que llevan su vida de una forma, por así llamarlo, no quiero decir normal, pero de una forma cotidiana o como todos estamos acostumbrados a ver a los hombres heterosexuales, ¿no? Y hay mujeres lesbianas que también son muy femeninas, como tu caso, ¿no? En mi caso, así es. ¿Cómo tú ves esto? ¿O para ti es algo que ni siquiera tiene importancia? Pues no, en realidad para mí no tiene importancia ser lesbiana. Me agrada haber participado en un concurso de belleza y pues romper ese estereotipo de que solo las heterosexuales son femeninas. Claro, y que solo las mujeres heterosexuales pueden concursar en estos concursos de belleza, ¿no? No, pues está. Es un caso extraordinario, yo pienso, lo que estás haciendo. Y qué bueno que lo sepamos. Pero, ¿sabes qué? Lo que me da más gusto es que lo tomes con tanta naturalidad. De que, pues es, ¿no? Es normal. O sea, para ti no es algo extraordinario. No, la verdad, no. Pero está bien, ¿no? Sí. Te divierte, te gusta estar. Sí, mucho. Representando la belleza de la mujer, ¿no? Sí, me gusta mucho estar aquí y representar a mi escuela en este concurso. ¿Vas a ir por más? Sí. En un futuro al concurso, supongo, de Poncitlan, ¿no? Sí, en un futuro ya cuando crezca, también me iría a ese. Y luego a Salisco, y luego México, y... Sí, Dios quiere y nos da fuerza, sí, también. O sea, sí te late mucho la ondita del mundo del modelaje, incluso, también. Sí, también me gusta mucho. ¿Ya has participado o apenas...? No, me gustó después de este, fue mi primer concurso. ¿Quién te animó a meterte al concurso? Mis compañeros... Sí. Me animaron y pues, resultó que sí me gustó. Te metiste. Y me metí y me gustó. Excelente. No, pues, este, qué bueno, qué bueno que estés haciendo esto. Qué bueno que estás rompiendo paradigmas. Este, y que estés, pues, representando a las mujeres. Y aparte, no sé si para ti se va también llevar el estardante de las mujeres lesbianas. Este, también, este, pero el hecho de presentarte ante la sociedad, como eres, tal cual, y de una forma tan natural y espontánea, me parece extraordinario. Sí, pues, también, pero para que aquellas mujeres que sienten que no encajan por ese sentido, porque son lesbianas, pues, no tienen nada de malo. Así es, y tienen que aceptarlo. Claro, ¿no? Y que no pasa nada, ¿no? Así es. Este, digo, tu experiencia como mujer lesbiana en una ciudad como Poncitlán, este, ¿cómo ha sido difícil? Pues sí, al principio es difícil, porque no es fácil que tu familia, tus amigos y tus conocidos entiendan, pues, que te gustan las princesas, pero ya después de un tiempo se van acostumbrando y todo es normal. Y pienso yo que a medida que uno mismo lo va haciendo, o lo va normalizando, los demás también lo toman como algo, pues, cotidiano, ¿no? Con lo que vives y que no es más allá de lo extraordinario, ¿no? Sí, así es. Bueno, Sara, pues, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. ¿Algo más, algún mensaje que le quieras dar a las chicas como tú, este, que, pues, están, de repente, descubriendo sus sueños, descubriendo quiénes son, este, y que tienen miedo para mostrarse el mundo tal cual, insisto, con esa naturalidad que tú tienes? Pues, simplemente que no se cierren a las nuevas oportunidades y, más que nada, me gustaría decirle a las personas homofóbicas que no es necesario entender para aceptar, entonces, es todo. Y que, 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 ni siquiera es necesario que lo, que lo sientan, ¿no? No, ni siquiera es eso necesario. Muy bien, Sara, pues, este, seguramente te van a llover muchas, muchas princesas que van a estar interesadas. Ojalá. No, no es cierto. En, en, en estar ahí en tu, en tu reinado, ¿no? En conocer el castillo, este, pero te deseamos mucho éxito, de verdad, en lo que, en lo que tengas, eh, pensado hacer, eh, te felicitamos mucho por, insisto, por esto que haces, por, por llevar el estandarte de la belleza de la mujer, y, aparte, este, ser tan natural, tan abierta como lo eres, y que, y que aparte sea aquí en la región cienega, en en Pozitlán, y en el Eranso, pues, mejor. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, nosotros. Vamos a hacer una pausa, este, no te vayas, Sara, porque a lo mejor va a haber comentarios y llamadas que queremos de la gente. Perfecto. A ver si, si alguien tiene algunos comentarios, este, vamos a hacer la pausa, mientras yo le doy oportunidad para que usted se comunique con nosotros, y nos dé su opinión acerca de lo que estamos platicando aquí, eh, y cómo ve a Sara, este, cómo le ve el futuro a Sara como reina de belleza y representante de la belleza aquí en la región, y, eh, llámenos, noventa y dos, cinco, sesenta, diecinueve, noventa y dos, cinco, sesenta, diecinueve, cero, uno, ochocientos, seis, treinta y tres, ochenta y uno, cero, cero. En Facebook estamos como Radio de Geocotlán, y también por ahí puede conocer a Sara, justamente, ahí, ahí usted puede verla, este, para que nos mande sus comentarios y sus preguntas sobre, eh, pues, Sara, ¿no? Que hoy es la estrella aquí en Ciudad Capital. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital. Transmite XHUGO Ciento siete punto nueve de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Con dos mil watts de potencia Desde Avenida Universidad número once quince Colonia Linda Vista Ocotlán, Jalisco, México Radio Universidad de Guadalajara Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía Rock Rock de ayer, mañana La vieja escuela La vieja escuela Es la nueva escuela del rock Rock de ayer, mañana Lunes a viernes, diez de la noche, ciento siete punto nueve FM Dicen que hablando se entiende la gente Nosotros creemos que es dialogando Dialogar para intercambiar ideas Organizarnos y entender a los demás Comprender qué nos disgusta O qué nos gustaría cambiar Este es el primer paso Por eso participemos en las más de 600 mesas de diálogo Que habrá por todo el país El diálogo es muy importante para el futuro de México Infórmate en in.mx y participa Toma la palabra y hazla valer Instituto Nacional Electoral, INE Mi mamá dice que respete a los mayores Pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye Mi papá dice que no debo mentir Pero cuando le hablan a sus clientes veo que les miente Si quieres respeto Respeta Si pides tolerancia Tolera Si deseas honestidad Sea honesto Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida Yo respeto Tú toleras Todos somos honestos Los valores se aprenden en casa Y se practican en familia DIV Nacional Despejate de la ciudad Aquí te sentirás en el campo Imagina Huele Aprende Siente Y escucha Surco Con Abraham Briseño Todos los jueves en punto de las 3 de la tarde Surco Te acercamos al campo Ey tú Sí, tú ¿Ya terminaste la prepa? La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía Te invita a conservar el patrimonio de la humanidad A través de la administración, organización y recuperación de información de archivos y bibliotecas Estudia la licenciatura en archivonomía o la licenciatura en biblioteconomía Para mayor información consulta www.emba.sep.gov.mx Educar para preservar la memoria de la humanidad Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Creemos en Ocotlán como una ciudad capital Ciudad capital 6 de la tarde con 30 minutos Estamos de regreso en Ciudad Capital A través de Radio Universidad de Guadalajara En el 107.9 de FM Y seguimos platicando aquí con Sara Becerra Sara, a ver cuéntanos ¿Cómo fue tu niñez? Porque queremos conocerte de todo ¿Cómo eras de niña? Muy inquieta, muy traviesa como todos los niños Ajá ¿Pero qué hacías? ¿Era una niña normal como cualquier otra, digamos? Sí Aunque a veces me daba por jugar con los carritos de mis primos Pero sí, normal ¿Y tus papás cómo lo tomaban? Bien Para mis papás siempre fue normal que yo jugara con carritos y lo dara toda Sí, ¿verdad? Después cuando tú les dices a tus papás Tus papás supongo que saben Este, que eres lesbiana ¿Cómo lo tomaron? Pues bien Al principio pensaron que era una etapa de adolescencia Pero ya después fueron viendo que no Y que de verdad soy lesbiana Entonces ya lo aceptaron y me aman aún así Pero no fue, supongo no fue hace poco que tú les No, ya lleva un año Que les conté Entonces ya lo entendieron y ya lo aceptaron Y lo han asimilado muy bien ¿Tienes hermanos, supongo? No, soy hija única Ah, eres hija única Sí Entonces por eso tienen muy consentidos Sí Tus amigos, ¿cómo lo tomaron? A ver, cuéntanos la historia de cómo tú les vas diciendo a tus amigos ¿Fue poco a poco? ¿Fue un proceso paulatino? ¿O de un jalón a todos? No, pues poco a poco Primero con los que tenía más confianza Y luego así con los demás Y hasta que ya todos se enteraron ¿Y cómo lo tomaron? Bien Pues ellos les... Bueno, muchos de mis amigos son gay Entonces pues estuvieron felices Y los que no Me aceptaron de igual manera Sí No hubo como esa parte Este... No, pues eres lesbiana Ah, no Ya no me voy a jugar contigo No, de eso nada que ver Con mis amigos todo muy bien Bueno Porque de repente uno piensa que Sobre todo en las ciudades más pequeñas Que hay como mayor rechazo, ¿no? Es eso Pues sí, pero gracias a Dios a mí no me tocó Entonces, todo bien ¿En la escuela cómo lo has vivido? Pues bien ¿También? También muy bien No es muy común que... Que me crean Entonces creo que es por eso que... Que lo llevo muy bien Y cuando se te acercan los chicos, ¿cómo le haces? Entonces les dices, oye, pues no Pues no, ya les digo que no se puede porque soy lesbiana Y a veces no me creen Y a veces no me creen Es una excusa para que no bailes conmigo Ah, sí, así es Qué curioso caso Pero bueno, este... La escuela, todo normal Digo, pues la universidad es muy... La universidad de Guadalajara es muy abierta en esos temas Así es, entonces no... Muy incluyente a los profesores, todo ese tipo de cosas, ¿no? No hay mayor problema Y tus mismos compañeros supongo que van también En esa dinámica, ¿no? Sí, también son muy abiertos la mayoría de pensamiento Entonces no hay problemas ¿Y cómo se te hace que la sociedad vaya mucho más abriéndose en estos temas? Que vaya viéndolo como... Pues más allá de que te vean como una mujer lesbiana Sino como Sara, ¿no? Nada más una persona más Así es, pues... Igual que antes No he cambiado hace dos años Soy la misma Entonces no... No veo porque tendría que haber rechazo Claro Y ahora que eres reina de belleza ¿Va a haber cambios o no? O sea, seguirá siendo igual Igual Sigo siendo igual nada más con una corona Sí Pesa, ¿no? Sí, sí pesan Me refiero... Aparte del peso físico También pesa puede ser la representante Sí, también Eremso, ¿no? Porque, pues sí Te digo, ¿cuántas chicas eran las que estaban concursando? Catorce Conmigo éramos catorce Catorce Entonces sí Pues era competir con esas catorce chavas Que supongo también estaban muy guapas Sí, todas estaban muy bonitas y todo Claro Pero pues tú fuiste la ganadora ¿No? Sí Este... Ya tenemos comentarios Este... Por parte de la gente Mira, dice Grace Villaruel Bien por ella, felicidades Ay, muchas gracias Este... Alex Estrada Felicidades, nada Mucho gusto que tengas esa seguridad Sí Este... Y muchas gracias a toda la gente que está interactuando con nosotros en Facebook Este... Fer Aguilar también te manda saludos Hola, Fer ¿Lo conoces? Sí Este... Clio Mate por ahí también está Cintia Zuno Este... También por ahí Imelda Gómez te manda saludos también Este... Muchas felicidades por la labor que haces Este... Y también Leticia Castro Dice que muchas felicidades Estás muy bonita Gracias Este... Alberto Ríos también está Este... Dice Un like para Sara Entonces Muchas gracias Muchos likes seguramente para Sara Este... Toda la gente que está ahí comunicándose Pues son mensajes positivos Realmente por lo que estás haciendo Y por... Insisto Por la seguridad que tienes Por la naturalidad con lo que nos manejas Este... Con lo que estás manejando Pues esta... Esta... Eh... Pues una Ser la representante del Eremso De las chicas del Eremso Y la otra por... Por lo... Lo que ya llevas en tu vida privada ¿No? Este... Lexi García Felicidades también Este... Y Fer Aguilar Dice que es súper bonita Ay muchas gracias Muy bien Este... Este... Sara Algo más que deseas agregar Pues que sean muy felices Si verdad Y que se acepten tal y como son Tienes tus redes sociales Apenas las vas a abrir O que onda ¿Qué vas a hacer con eso? Normal Mis redes siguen normales Como... Como... Como representante del Eremso O no No Normalitas Con las mías Las tuyas Igual Que son las... Las este... Las personales ¿No? Si Entonces no las quieres compartir Te digo para la gente que te quiera conocer más Pues... Así Sara Becerra López Estoy en Facebook Ajá Por si alguien quiere conocerme O si quieren este... También que modeles o algo Ah sí también Por supuesto Por ahí te pueden contactar ¿No? Sí Este... Pues Sara muchas gracias por estar con nosotros Sí Nada más que pues... Quiero agradecerle al Timi Nova Ajá Por el gran evento que hizo De verdad estuvo muy muy bonito ¿Son los que organizaron la fiesta? Son el comité actual de... De la escuela Ah pues excelente Pues sí Ellos... Y ellos son también los responsables de... La impresora Sí así es ¿Para Monse? Sí Ah pues felicidad La verdad es que la labor que están haciendo ellos como comité de estudiantes ¿No? Sí Este... Es muy grande y es muy loable Y ojalá y encuentren de verdad esos recursos que les falta ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto les falta para la impresora? Como ocho mil pesos más o menos Ocho mil pesos Para la impresora Braille Para Monse Y supongo no solamente será para ella ¿Se quedarán en la preparatoria? Así es Se va a quedar en la preparatoria para todos los alumnos que tengan esa discapacidad Ajá Sigan podiendo terminar sus estudios Claro Y tener estas impresiones en Braille Que sea mucho más accesible el estudio Sara muchas gracias ahora sí Por nada Muchas gracias por invitarme No sé que nos están llegando Pero bueno Ahí se los pasamos después Y este... Y muchas gracias Sara de verdad Nosotros nos despedimos con esto Nos vamos a dejar con musiquita Aquí en Ciudad Capital y en Radio Universidad Para que se quede en sintonía del 107.9 de FM Aquí está Karen Ramírez La canción se llama Looking for Love Que justamente para celebrar Iniciamos con... Con... Con Sara Iniciar este mes que es el mes de la diversidad sexual Y que vamos a estar pues abordando estos temas a lo largo de estos días Que tenga un excelente fin de semana